Creamos esta Expo Feria Turismo en el Parador Municipal, muy cercano a la sede donde se realiza el Congreso, para que en los momentos que tengan libres se puedan cruzar en el horario de 12 a 18 horas y puedan conocer en un solo espacio todo lo que se hace en Madryn, todo lo que hacen las manos madrynenses, como digo yo, todo lo que se hace en Madryn y conozcan los productos locales que luego va a ser muy beneficioso para el productor, ¿por qué? Porque estos agentes de viaje son los que organizan los viajes que vienen acá hacia la ciudad, entonces le pueden transmitir la información a sus coordinadores para que esos coordinadores cuando vengan a la ciudad sepan qué lugares recorrer y llevarse productos que sean realmente hechos por manos madrynenses, artesanales propios de la ciudad. Estamos hablando de jean, de vermouth, de chocolate, de cosmética, de productos artesanales realizados ya sea artesanalmente, ya sea con lana, con lana merino, con cosmética natural, gastronomía también. ¿Productos nuestros de acá? Productos nuestros de acá, todo es hecho en Madryn, como que es hecho acá, ¿no es cierto? Así que esa es la idea, que estos dos días se luzcan, que puedan estar cerca y que estos productores además de exponer su producto también puedan vender. Bueno, y la comunidad en general también podrá darse una vueltita. Sí, claro, ¿no es cierto? Ya la semana que viene vamos a notar muchísimo movimiento en la ciudad. Por suerte el clima nos está acompañando porque estamos en un otoño fresco pero soleado y eso hace que agarremos una campera, el mate y salgamos a caminar por la costa, así que también invitamos a los residentes de Puerto Madryn a que se acerquen.